En este momento prácticamente los niveles están igual, tenemos un homicidio menos de comparación año con año que puede sonar uno menos poco, pero en realidad lograr equiparar esas dos cifras cuando la proyección era totalmente al alza es un gran avance. Eso implica que en los meses de junio hubo una disminución de 10 casos, en julio 11 casos y en agosto logramos reducir 14 casos para lograr llegar a esta equiparación. Y si comparamos el periodo de gobierno del 8 de mayo a esta fecha con el 8 de mayo anterior a la fecha tenemos una reducción de 20 casos. Son 20 personas menos que murieron y todo esto tiene que ver mucho con la estrategia de los megaoperativos que planteamos al principio de la administración. Y un tema muy importante, esto no se puede considerar como que ya es un logro finito y ahí se obtuvo ya una victoria final. Es un avance importante en un tema que debemos seguir trabajando como sociedad. No obstante, hemos dado un paso importante en la dirección correcta. Esta es una prioridad para el gobierno de la república. La inseguridad ciudadana sabemos que está afectando la tranquilidad de muchos hogares en todo el país y es por eso que le estamos dando este nivel de prioridad para cambiar estos indicadores y mejorar la calidad de vida de todas las personas, la convivencia, porque Costa Rica es un país de paz y así lo queremos conservar para esta generación y para las futuras generaciones.